Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Anoche pensaste, soñaste tu nena De fondo la luna más grande me llena Clásica mística está bien buena Voy a enredarte en mi melena En las dimensiones de las esmeraldas El bombo me quiere subir por la espalda Carate la pista a la noche que arda Tú estás pensando en bajarme la falda Yo soy el cantante y te voy a querer como quiero Pensando de tiempos remotos te siento distante Te lleno los días, te espero en la tarde Esto me huele a macho, cocinao un juguito de facho ¿Por qué estás marcando terreno si siempre te lleno el vaso? Muchacho, te doy mi canción postmoderna Va a ponerte a sudar las piernas Suelta la fiebre boca de oro Como en el tiempo de las cavernas Escribí esas rimas heridas Me dejaste el corazón roto Me gastaste las siete vidas Derramaste tu terremoto No soy tu chiquita bonita No quiero tu agua bendita No entiendo por qué tanto celo Relájate un poquito, me aficio, me voy pa' la calle Me voy pa' la calle Yo sé lo que tú tienes Tú tienes celos Celos Cero, 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 sé Tienes celos, tú tienes celos Cero, 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 sé Por lo que tienes veneno, te hace falta amor del bueno Dime qué pasa moreno, en mi boca de plata nos vemos Ciegamente volví a quererte, no me crees también te extraño Y el cielo más claro del mundo, allá en lo profundo, al final de un rayo Todo lo tuyo es mío, montañas de contrabando Carnavales te llaman en río, quieres que te lo diga cantando Tus celos me están matando, las noches me están sangrando Me hacen daño, me torturan, se cae el amor como fruta madura Este es tu amor de ninja asesino, no tiene nada de fino Se me está enredando de adentro, como los remolinos No soy tu chiquita bonita, no quiero tu agua bendita No entiendo por qué tanto celos, relájate un poquito Me asfixio, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle Yo sé lo que tú tienes Tú tienes celos, tú tienes celos Celos, 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 sé Tú tienes celos, tú tienes celos Celos, 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 sé ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué le pasa a Lupita? Tú tienes celos, tú tienes celos Celos, 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 sé Tú tienes celos, tú tienes celos Celos, 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 sé